El doctor Roberto Tito Marquevich decidió por segunda vez en su vida que por segunda vez en su vida un evasor impositivo estuviera preso. Es como mirar, usted, ver, ¿no? Usted ya se volvió loco. Y bueno, puso al primer evasor impositivo preso. Ahora ya puso dos ayer. Bueno, es un milagro, ¿qué quiere que... yo lo quiero decir. Perdón, doctor. Usía. Y esto que van a ver ahora, despidiéndome de ustedes, empiezo un viaje que espero sea útil para ustedes y para mí también, para mí también porque voy a aprender. Tengo 72 años y estoy aprendiendo todos los días. Me encanta. Y voy corrigiendo errores, mejorando muchas cosas que... Bueno, yo no tuve la suerte ni de pasar por la universidad ni de saber computación, con lo cual soy un futuro desocupado. Que tengan suerte ustedes. Marta, ya sabe Marta la admiración que le tengo, que le tendré, que no se modificará por nada, porque además como ella no va a cambiar de conducta, no se puede modificar. Esto que van a ver ustedes es sin comentarios. Ninguno de mi parte. Nada más que verlo. Yo cuando hablo... Cuando hablo de... ¿Ves? Por ejemplo. Cuando me meten la mano encima, que yo quiero calentar, que yo me quiero meter en el partido y no puedo, esto me da mucha bronca, porque acá... Esto lo tienen que organizar mejor. En la cancha no tienen que estar los jugadores y nada más. Sí, es cierto lo que vos decís. También es cierto que la presencia de Maradona desborda todo tipo de cálculo, ¿no? Sí, pero igual, maestro. Claro. Nosotros queremos jugar y dar un espectáculo a la gente que está allá arriba, no a los hinchas pelotas que están acá adentro.